Las frecuentes lluvias en el municipio de Ocaña han generado que parte de los techos del complejo histórico de la Gran Convención presente deterioro y esté a punto de colapsar, situación que tiene preocupada a las autoridades locales ya que la autorización para el mantenimiento de la cubierta se había pedido desde hace varios meses al Ministerio de Cultura y hasta el momento no hay una respuesta. Desde el principio de año le hemos venido solicitando al Ministerio de la Cultura la autorización para poder realizar las intervenciones de emergencia que necesita el complejo histórico, particularmente en la cubierta. No hemos recibido respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de la Cultura y ahora con la llegada nuevamente del invierno nos preocupa la situación que se viene registrando porque el deterioro cada vez es mayor y pone en riesgo además no solamente a transeúntes sino también a los funcionarios y el material bibliográfico que reposa particularmente sobre la biblioteca Luis Eduardo Páez Curbel. Por eso le estamos exigiendo al Ministerio de la Cultura una solución pronta a esta situación, toda vez que la Alcaldía de Ocaña no puede hacer ningún tipo de intervención sin la autorización previa del Ministerio de la Cultura. El complejo histórico de la Gran Convención lo recibe inversión en su infraestructura desde hace más de 20 años. El Ministerio tiene pleno conocimiento desde el año inmediatamente anterior de la situación de infraestructura que registra el complejo histórico y la necesidad que existe de que después de 20 años se le pueda realizar una inversión necesaria necesaria al inmueble. Reitero, no se ha recibido respuesta ni siquiera de la actividad de emergencia que se debe atender en el momento y mucho menos de una intervención profunda en las diferentes áreas que requiere el complejo. Dentro del proyecto presentado al Ministerio de Cultura, además de la adecuación de la infraestructura, está también el cambio del cableado y sistema hidrosanitario. Pero queremos salirle, digamos, al paso a situaciones que a futuro se pueden convertir en problemas también importantes, temas que tienen que ver con la electricidad, conexiones que fueron realizadas hace más de 20 años, temas hidrosanitarios que hoy la carga es distinta a la de hace 20 años y por eso queremos que el Ministerio comprenda la necesidad de hacer una intervención profunda en el complejo histórico de la Gran Convención, pero que por lo menos se atienda lo que es hoy ya una emergencia y es el techo o la cubierta del complejo histórico para lo cual el municipio de Ocaña requiere esa intervención para poder atenderla y evitar cualquier tipo de situación lamentable. Gracias. 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 Gracias.